Y 10 veces que Jin de BTS demostró que es material de novio total, dejemos algo en claro de inmediato, todos los miembros de BTS han demostrado ser material de novio de una forma u otra, sin embargo el enfoque de hoy estaría en el miembro mayor Jin, entre sus visuales, apuestos de todo el mundo, su voz angelical y su corazón amable y generoso, ¿cómo podría alguien rechazar a un tipo como él? Aquí hay solo 10 de las innumerables razones que demuestra que está perfectamente preparado para este título, 1. Le encanta darse una serenata todo el tiempo, 2. Le encanta sacarse fotos y viceversa, 3. Ustedes dos podrían pasar tanto tiempo disfrutando juntos de una deliciosa comida, incluso su propia cocina, 4. Podrías escuchar su adorable risa todo el tiempo, 5. Él también siempre podría hacer reírte con sus payasadas, 6. Aunque es el miembro más grande de BTS, todavía tiene un corazón joven y emocionado, 7. Nunca tendrías que pedirle que te envíe adorables selfies, 8. Es increíblemente guapo en literalmente cualquier cosa, 9. Te llevaría a todo tipo de aventuras, 10. Y finalmente, con este tipo de naturaleza madura, generosa y desestimada, tus padres también lo amarían.